Saludos, bienvenidos al canal Cámara de Seguridad de la Empresa Bits Mi nombre es Héctor, en esta oportunidad vamos a compartir un pequeño video Como nosotros podemos codificar de una manera adecuada los canales Tanto en el momento en que graba en el DVR como uno lo puede ver de forma remota Donde encontramos, nosotros estamos utilizando el web server para poder aplicar a través de la elección IP en setup En la segunda opción que es codificar Nosotros podemos tener en español codificar o encode cuando vemos en inglés Tengo cada uno de los canales, en este caso en la parte izquierda En la parte izquierda lo que yo voy a disponer es de una cadena principal Por eso que se llama mainstream cuando lo vemos en inglés Y en la parte derecha que es extra extreme que vienen a ser las cadenas adicionales Que son cadenas adicionales Normalmente en la parte izquierda estamos hablando de un monitoreo remoto Cuando yo estoy viendo por ejemplo de las tablets, de los celulares Y en la parte de aquí Vienen, son los parámetros para grabar de una forma local en el DVR Los puntos más importantes que tengo que tomar en cuenta son La resolución Por ejemplo en este tipo de DVR Tengo una resolución superior al de 1 Mientras más arriba esta significa que son más grandes las imágenes Mientras más grandes las imágenes Me va a significar que yo voy a tener que tener un disco duro superior De más capacidad Para poder grabar más días Analizando la parte como va a grabar en el disco duro Perdón, el disco duro en una forma local en el DVR Frame por segundo significa que va a mandar 30 fotos en un segundo Si tampoco no tengo mucho espacio en el disco duro Yo lo puedo bajar hasta 15 Hasta 15 si se alcanza a ver bien Bien la parte de la Cuando estoy reproduciendo un video La tasa de bits Puede ser C de constante y B de variable Normalmente nosotros lo vamos a dejar constante Esto se nota mucho en la parte de reproducción de los videos Y si yo necesito es activar el audio El audio Por ejemplo que esta cámara esté conectada con un audio No verdad Este también dentro del canal 1 En este caso O sea para el video y el canal 1 en el audio Por algún ejemplo yo le puedo poner es activar el audio Pero en esta oportunidad este no tiene En la parte de acá Lo que me va a permitir es ver en los equipos móviles En forma externa Exteriores No verdad Como se lo va a ver La resolución es QCIF Solamente me va a permitir Tengo es una resolución Si yo comparo con la anterior Está grabando Es en el Dico duro Tengo 960H Y tengo C, IF y QCIF Entonces la más sencilla Si yo vengo y grabo Un pequeño video En el celular Por algún ejemplo Me va a grabar un formato QCIF Que son imágenes pequeñas Obvio porque mi celular no tiene la capacidad de un disco duro Frame por segundo Son 30 Si tú deseas que tu ancho de banda En este caso Del destino no sea muy grande También lo puedes disminuir Para que sea un poquito más fluida la transmisión Y también yo le debo activar el audio Para poder ver Toda esta parte Me va a corresponder Es la cadena adicional Que es extra stream Que es un monitoreo remoto Y el de aquí viene a ser Lo que es la parte local en el DVR Actividad filigrama Activar Yo aquí le puedo poner Es Una leyenda Quiere decir Que viene a ser Es como una marca de agua ¿No verdad? Entonces yo le puedo poner aquí Una marca de agua ¿No verdad? En este caso por ejemplo Puedo poner cualquier nombre Esto es muy bueno Cuando Necesitan recuperar un video Y mostrar una parte legal ¿No verdad? Porque Me va a permitir Tener una marca de agua Y después de haber configurado todo Le pongo Grabar Entonces En resumen Lado izquierdo Me va a permitir Para hacer un parámetro de grabación De forma local Y el de aquí Es para utilizarlo En forma remota Espero que les haya gustado Este pequeño video tutorial Que les sea útil No se olvide de suscribir En nuestro canal Cámaras de seguridad Gracias por haber visto Este pequeño video tutorial